El Centro de Investigación Científica de Yucatán AC abrirá del 13 al 20 de mayo su proceso de admisión para los siete posgrados dirigidos a estudiantes interesados en profesionalizarse en ciencias biológicas, materiales poliméricos, energía renovable o ciencia del agua, informó Clelia de la Peña, directora de docencia del CICI. Tenemos capacidad para más de 150 estudiantes que estén interesados en realizar su maestría o doctorado en ciencias biológicas con la opción de biotecnología, recursos naturales y bioquímica, también la opción de materiales poliméricos, energía renovable y ciencias del agua. Señaló que cada año más jóvenes se interesan por cursar estos posgrados ante la llegada de empresas y proyectos de energías renovables. Sí se interesan en estos temas, más aún porque hay, por ejemplo, ahorita el boom de las energías renovables. Entonces nuestro posgrado en energía renovable tiene un campo enorme en el cual los jóvenes se han interesado mucho sobre cómo mitigar el cambio climático. El cambio climático señaló que de los estudiantes que ingresan a los posgrados, el 45% son mujeres y 55% hombres. Para mayor información sobre este proceso pueden consultar su página web cc.mx. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.